Música Ya se están juntando Ahí va, ahí va esto Ahí va esto Ya vamos rumbo a Calquini Campeche Campeche que es La primer parada de esta gira Está a la vuelta de la esquina No importa Nomás Solo a pesar de llegar allá con la gente tan bella De por allá de la península de Campeche Y todo Los kilómetros se nos hacen agua ¿O no, Tito? Así es Pues estamos ahorita en la caseta de En la caseta De De Chalco Rumbo a Puebla Entonces Pues vamos apenas empezando nuestro trayecto Hoy no transmitimos de la gasolinera Sí, así está el itinerario Así está el itinerario Amigos Y amigos Llegando allá Ya Confirmaré las demás fechas Porque no me gusta adelantar mucho Porque Uno nunca Uno nunca sabe Que pueda pasar en el camino O algo Nos vamos con calma Aquí vamos en el En el bautizado Gringo Loco Gringo Loco Este es el Gringo Loco Este tractor Que es una belleza Es una belleza Gringo Loco Para ese avión Claro Híjole Que no se paran Estos cuates No se paran estos cuates Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya está peleando Manolo Con el carlito Ya anda aquí el operador Manolo Haciendo muina Con los Con los otros operadores Que no No, no, no No, no, no Disculpa Hájale güero Ahí vamos Como me bajaba yo En la secundaria De los camioncitos Sí Ahí vamos A ver si no Ahí vamos Ahí vamos Pues vamos a ver Una vez más Las unidades ¿No? Igual Mandándole saludos A todos ustedes Que están viendo Esta transmisión Ahí está Víctor Arbizu Carlitos Marcos Medió se ven Y no se ven Pero ahí anda Ahí anda Toda la banda Que híjole Ahora sí venimos Pero si al full ¿O qué es al full Amigas y amigos? Y pues Una vez más Muy contentos De andar Por esos rumbos De allá Y ya Ansiosos De llegar A Calquimí Bueno pues ya estamos Aquí Vamos a ver Al amigo Chester Vamos Aquí vamos Estamos en la caseta De Chalco Ya rumbo a A Puebla Saludos a todos Ahí en la transmisión Saludos Omar Luis Saludos Saludos Desde Juchitán Chiapas Desde Cuauhtitlán México Aquí va Humberto Ahí anda Humberto El famoso Humberto Y Luciano El Güero Chillón Y a este le pusieron Un Anubis Porque aquí viene Puro ¿Puro qué? Puro perro de ataque Puro perro de ataque Viene aquí Perro de ataque Perro de ataque Perro de ataque Puro Puro staff de ataque Puro Puro De ataque Sí A nuestro amigo De Ronco S A Tito Buen viaje Gracias amigo Ahí está Rindito Ajá Ahí anda viendo la transmisión Tito ahí andas Saludos Tito Saludos a nuestros amigos Y patrocinadores De Ronco S A Cuauhtitlán Hasta allá está Tito Cuauhtitlán México Ahí anda Recuerde que se necesitan Un amplificador Reproductores Amplificadores Amplificadores Que ya no existen Y ya no están A la venta En el mercado Cuauhtitlán Los encuentran Todo Todo En cuestión de audio Con Tito Tito Ronco Tito Ronco Allá en Cuauhtitlán Iscali Sí Saludos Tito Bueno pues Vamos a regresar Un lugar ya Porque Ya nos vamos Ya nada más Todos venimos Completos Pues ahí vamos Y ya hicimos Un chequeo De las cuatro unidades Ahí vamos Y pues muy contentos Les reiteramos De regresar Por allá Por todos esos rumbos Tan bellos Con gente tan linda Que Siempre es Bien Bien padre Sentir todo el apoyo Todo el cariño Que nos dan A todos los integrantes Muy bella La gente Feliz Toda la gente Por el sureste Gente bellísima Sí Claro Y nosotros Vamos muy Muy contentos Siempre Ahí está el perdido Chester Que no aparecía El Chester Que a final de cuentas Si llegó Si llegó Pensó que no iba a llegar Andaba Pues andaba por media Seguido En avión Para poder llegar El operador De la iguana verde Ahí está El Chester El gran Chester Vamos Chester Ya la afamada Chester Sale Chester Nos vamos No sé Creo que El fusible Se sobrecalentó Porque Este Muchas luces ¿No? Hay que Sí Muchas luces Sí Ahorita ya Están checando Las luces Al gringo Al gringo loco Se le fueron Se le fueron las luces Esto Ahorita no más Es el fusible Es que Trae demasiadas luces Demasiadas luces Sí Y ahorita se Descarar Es que como son Después Puede ser que alguna Lleguen a Hacer un corto Entonces Como apenas Están Este adaptados En las cantidades De luces Que trae Contacto Movimiento Puede ser que Alguna luz Internamente Tenga un cortito Y se va Hoy ya lo checan Y ya nos vamos Bueno pues Creo que ya Nos vamos A ir Pues creo que Ya estamos ¿No? Este otra cosa También tenemos Una gira Muy importante Pero esto No les puedo decir Hasta que no Estén los documentos Para que uno Ya esté Pueda uno Circular Y entrar Pero ahí está Ya pronto Les haré Saber De la De esta gira Muy importante Para nosotros Todos son importantes Pero bueno A ver que sale ¿No? Hace fresco ¿No? Ni frío Ni calor Y ahorita Vamos a un trayecto Muy largo Hago de Un trayecto Como Ida y vuelta Cuatro mil kilómetros Aproximadamente Nada más Nada más Cuatro mil kilómetros Entonces Yo les diré Que Si es pesado Pero Sabiendo Que te están Esperando Gente tan bella Que te recibe Con mucho amor Los kilómetros Que hacen agua Verdad Tito Como lo dijimos Si Si A final de cuentas Es un deleite Ir hasta allá Ir Regresar Pero sobre todo Sobre todo Ir para allá Con la ilusión De ver a tanta gente Tan linda Llevar alegría A toda esta gente Exactamente Llevar toda esta música Esta infraestructura Este espectáculo Si La verdad que Para nosotros Es un placer Si es un placer Que es Que es pesado Porque al final de cuentas Pues si Es una friega Pero pues Muy divertida también Muy divertido Muy bello ir por allá A nosotros no nos interesa Mucho ver Nada más el pensar De que vamos a llevar alegría No importa ir hasta donde Hasta el último rincón Allá vamos Porque el hecho de estar Aquí en En nuestra zona Pues no No Como que Ya son muchos años Como para hacer lo mismo A nosotros no nos gusta Nos gusta el cambio Y nos gusta ir lejos ¿Verdad? Nos gusta andar De pata de perra De aquí para allá Si Con la bendición De todos nuestros fans Porque pues Nos corre uno Para ir en la carretera Pero Pero pues Ellos Con sus bendiciones Y con sus atenciones Nos Nos cuidan Tito Así es No de verdad Que les agradecemos Y pues vamos Estarles informando De como vamos En este trayecto Este trayecto Que vamos Con muchísimo personal Este Que vamos Con mucha energía Para ir a dar Unos shows Increíbles Y pues Que más les podemos decir Pues nada Pues despedirnos ya Si despedirnos Desearles una noche Muy agradable Que descansen Y mañana con todo Si mañana Esperemos llegar En la noche En la madrugada A Calquilino Si Si esperamos Estar ahí Toda la noche Vamos a ver Hasta donde llegamos Y a ver A que le llegamos Allá acá a Calquilino Porque está retirado El trayecto Y este Pues ahí Ahí vamos Vamos Seis gentes Que manejamos Y nos vamos relevando Si verdad Si Entonces pues Los estaremos Y les estaremos Informando De lo que venga Muchísimas gracias Por su atención Y hasta pronto Amigos Hasta pronto Bye Chao No 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 Okay No